Baby, hace tiempo que no estás Porfa manda una señal Son las tres y quiero más de ti Tu atención quiero llamar El efecto me hace mal Ven, escátame Porfa, escátame Que vayas low Lo que quieras pídelo Ese cuerpo ya es un don Por ti yo toco el cielo Y que todo vaya slow Lo que quieras pídelo Y ese cuerpo ya es un don Por ti yo toco el cielo Oh, 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 oh Dizemos 6, que somos pero tú eres salvo aparte Desde ese solo no he dejado de pensarte Tan solo diciono pa' poder ir a buscarte Mientras suelo recordar Cuando yo sola te despeinaba Cuando sobraban las ganas Nos quedaron de la cama Trama es lo que esperaba Y no hace falta decir nada Sentiendo nuestras miradas Baby dime lo que tramas Porque yo quiero que todo vaya slow Lo que quiero pídelo Ese cuerpo ya es un dolor Por ti yo toco el cielo Tercio pelo se siente su piel Llámame y yo voy a donde estés No existe un dos y de mí va a ser Pasa el tiempo yo frío invierno y no toque Si a puto es serio el asunto Dale yo le pongo los puntos Dime cualquier cosa donde sea yo me apunto Creemos que somos los dos contra este mundo No necesito fumar Si yo ya vuelo contigo Sos el que me haré el lío Creía que estaba perdido No pierde nada conmigo Quiero que vaya slow Si estás en mi habitación Baby dime por qué no Si solo somos tú y yo Si solo somos tú y yo Baby Oh Solo somos tú y yo When all we do cuando algo ¡Gracias!